Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concluya Se ha conectado a lo largo de la semana, actividades sociales, deportivas y culturales del Club Argentino Marcos Juárez Y en este caso arrancamos con la corridita, hablamos con el profe Juan Madelbianco Estuvimos observando como es una noche, una jornada de la corridita y esto nos contaba La verdad que hoy sí, un trabajito de 15 estaciones, de 2 minutos de duración con 1 de descanso Bien dinámica, bien intensa, como nos gusta realizar cada clase Así que bueno, como para arrancar bien la semana el lunes Sin duda, aparte es lunes, o sea, que queda para el resto de la semana Así se hace Tony, las clases son bien dinámicas Seguro, seguro, profe, a ver, contame un poquito porque digamos, estamos viendo recién hablabas vos Y fuiste marcando las diferentes estaciones ¿Qué es lo que se hace en general, digamos, dentro de lo que es el trabajo que hacen los, tanto hombres como mujeres? Bien, en realidad los mismos grupos, tanto de hombres como de mujeres, trabajan las mismas actividades Lo que principalmente hago hincapié es trabajito físico, físico-funcional, por ahí se puede llamar de alguna manera Porque trabajan todas las capacidades de coordinación, fuerza, equilibrio Sí, velocidad de reacción, velocidad de traslación, equilibrio y demás Eso es lo que trabajan todas las clases Tony Che, profe, a ver, veo que cada vez, digamos, no hay una edad determinada No hay, por ahí uno dice, che, yo puedo estar dentro de la edad 50, 50 y pico Están todos acá, menos de edad, están todos mezclados, se juntan Mirá Gre, mirá Gre cómo está allá La verdad que sí, la verdad que sí Ahí vos podés ver que hay chicos desde 17, 18 años hasta personas que tienen 50 y ahí un poco más Bueno, cuando decís persona, digamos, sería yo una cosa así Serías vos, sería, bueno, yo estoy un poquito menos, pero estamos ahí cerquita Tony No, la verdad que es adaptable a todas las edades Sí, seguro Che, profe, a ver, creo que te piden más Por ahí a lo mejor cuando vos le marcás algo, ellos te piden algo, te sugieren algo Es también este ida y vuelta que tienen Sí, la verdad que lo que por ahí diferencia a este grupo de entrenamiento Es que los lugares, sobre todo, de entrenamiento son variables A veces vamos al predio FASTA, otra vez al country, otra vez acá en sede Y por ahí utilizamos algún otro lugar de la ciudad En donde realizamos trabajos variables con bicicleta, trabajos de trote un poco más largos y demás Y creo que esa es la idea nuestra Para desatarlos de la monotonía de trabajar siempre en algún lugar Claro, claro, a ver, digo, lo marcaste vos Están en un lado, están en el otro También eso te lleva, porque también te oxigena de otra manera, ¿no? Me imagino, profe Sí, la verdad que sí Eso es lo que nosotros cuando arrancamos con esta actividad Fue lo que yo les hice mucho hincapié Que las clases van a ser así Dinámicas y siempre variables en cuanto a los lugares Creo que es la metodología que me gusta utilizar Y bueno, creo que el grupo se siente... ¿Cuál es el mar acá? Andes todos, acá, mirá, mirá, vienen todos caminando Están todos caminando Y vienen todos caminando Acá los tenemos, pero bueno Damián de Mertuzzi acá es uno de los que los guía De ese grupito más grande, así que sí Sí, sí, la verdad que lo tenemos ahí Estaré loco Abrazo grande y gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Toni Un saludo Hay más para esta edición de Argentino Todos los días estuve pronto No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Estamos en nuestro canal de YouTube Con este programa Como también con todos los anteriores Y obviamente a través de las redes sociales Que José Luis las muestra en este momento en pantalla Y en este caso Vamos ahora a hablar con la profe Stefi Y también con Laura Pronsati Que en este caso nos cuentan Con las actividades que se llevan adelante En el gimnasio planta alta Hasta allí hablamos de ritmos Como nunca, como nunca Como nunca, mi vida Estaban ansiosas Aparte les dijimos que iban a venir Entonces estaban ansiosas y esperando ¿Ah, sí? Sí Laura, a ver, contale un poquito a la gente Que está mirando el programa ahora Bueno, hemos venido Estamos en una etapa realmente difícil Recién lo hablábamos fuera de cámara Y nosotros estamos acá también con las nenas Con un grupo de esportistas, de socios Con esto, ¿no? Que también hay que seguir con la actividad Hay que seguir cuidándose No hay otra metodología Sí, bueno, la verdad que estamos un poco complicados Pero bueno, como vos decís Nos tenemos que cuidar Acá nuestras niñas Concurren con barbijo La clase se da con barbijo Y bueno, nos vamos Nos sanitizamos como todo Y distanciamiento Cada una en su manchita Como hacemos siempre Tratamos de cumplir todos los protocolos De cuidarnos nosotras Y de cuidar a las nenas también Pero bueno, sí Es como vos decís Estamos en una situación complicada Pero bueno Seguimos trabajando Seguimos con los horarios Seguimos con los grupos La verdad que Que las familias nos apoyan Desde principio de año Muchas nenas Seguimos sumando A todas las categorías Así que bueno, sí Muy contentas las dos Porque bueno Seguimos con el grupo Que nos viene acompañando Todos los años Mucha, mucha cantidad De nenas en cada uno De los grupos A ver, cuando hablamos De grupos y horarios Está bueno también Repasarlos, ¿no? Cómo son los grupos Y cómo son los horarios Sí Bueno, hoy estamos Con el grupo de las infantiles Ella viene los martes Y los jueves A las 17.30 horas Cuando ellas se van Ya vienen las juniors Perdón Las pre-adol Que son las que tienen De 12 para arriba Que se quedan Con las años TEFI Y ya, bueno Ese grupo Es de 6.30 a 7.30 Y a las 19.30 Ya vienen las adolescentes Que son un poquito más grandes También siguen con las años TEFI Los días martes y jueves Los días lunes y miércoles Vienen los grupos Las babies Vienen a las 17 horas Y las junior a las 18 horas Bueno, como vos verás también Que tenemos las telas Y este año Hemos incorporado las liras Bueno, es un anexo Que les damos también A nuestras clases de ritmo ¿No? Lo estamos trabajando Por ahí con un poquito más Con los grupos más chiquitos Y bueno Es un plus Que agregamos también este año Claro A ver, está la variedad Para aquellos que quieren hacer Tanto los días de abril Que les corresponde a cada grupo Pero también está en el resto De las actividades Que se pueden también tomar Como una actividad Complementaria Complementaria Aparte, más que todo Por el tema del cuidado De los protocolos Que no pueden estar Tantas nenas Con la misma lira O la misma tela Entonces tratamos de hacer Todo muy reducido Y bueno A las chicas les encanta Seguro Pregunto, digamos La expectativa De un año Que arrancábamos Atípico Pensábamos una cosa Y evidentemente Se está dando otra situación Igualmente No nos queda otra Que seguir bajo Estas normas Obviamente Ellos Las nenas también Por lo que se ve Ya tienen incorporado Todo esto ¿No? Sí, sí Las nenas ya saben Que bueno Al ingresar Tienen que hacerlo Con barbijo La clase es con barbijo Y bueno Con la señora Estefi Desde este año Ya desde el año pasado Que estuvimos trabajando También por Zoom Cuando estuvimos en casa A fin de año Hicimos un videíto Cuando volvimos Y bueno Este año Sabemos que Va a ser Pocas las posibilidades De poder trabajar O de poder mostrar En un festival Lo que trabajamos Con las nenas La idea es Bueno Poder reproducirlo A través de videítos Así que bueno Estamos trabajando en eso Estamos trabajando Con coreografías cortitas Como para poderlas grabar Filmar Y que cada uno Cada grupo Tenga su videíto Y que los papás Puedan ver Lo que ellas están trabajando Bueno señores Como siempre Agradecidos A seguir disfrutando De la actividad Esto hay que seguirlo Y obviamente Ustedes también Hacen un gran esfuerzo Para que la actividad Que continúe La verdad que sí Bueno Como siempre Agradecidos A las familias Que nos apoyan Al club Que nos está brindando Lo que necesitamos Y bueno Sí Seguimos para adelante Los invitamos Que vengan Que se acerquen A la secretaría Que bueno Que si bien Trabajamos con grupos Reducidos Y con cupos Siempre hay un espacio Para aquel Que se quiera sumar Así que bueno Los esperamos Y bueno Agradecido también De que ustedes vengan A hacernos la nota ¿No? Señora, recuperarse Gracias Muchas gracias Adiós Chao, gracias Rapachian y Lonas Empresa líder En la fabricación De productos De lona En Argentina Tondos y cortinas Para comercios Y hogares Tanques bolsa Tanques australianos Desmontables Comederos Para feedlot Fundas Para fardos Lonas Para celdas australianas Lonas Para transporte Y máquinas agrícolas Rapachian Nuestro apellido Nuestro compromiso Nuestra marca Porque desde 1948 Seguimos creciendo A nivel internacional Y nos mantenemos A la vanguardia De la tecnología Porque hace más De 70 años Que cuidamos Lo que llevamos Dentro En Bertotto Boglione Contenemos Valor Este año Bingo Interclubes Es una cosa de locos Millones de pesos En premios Diarios Semanales Y mensuales Sorteos Cancelación anticipada Y 25 Premios finales Incomparables Ya nos conocen 22 años Haciendo Felices ganadores Jueguen con nosotros Para ganar A lo grande Bingo Interclubes Millonario Y solidario Pedilo ya Entra a BingoInterclubes Punto com Punto a Innovación Letreros Campaña del Desierto Y Almirante Brown Marcos Juárez Córdoba Teléfono 03472 1555 5802 Contacto Ventas Arroba Innovación Letreros Punto com Envíos A todo el país Innovación Letreros ABC Fumigaciones Empresa habilitada Por Senasa 30 años En el mercado Brindamos servicios De valor agregado Para solucionar Su problema De plagas Atendemos toda la región Cooperativas Establecimientos Agropecuarios Municipios Criaderos Su satisfacción Nuestro compromiso En Marcos Juárez Beiró 233 ¿Te diste cuenta Que la palabra Confianza Empieza por Con? Por eso Cada vez que elegís Confiar tu producción A la GEPAS Sabes que contás Con silos Para almacenar tus granos Hasta que vos Decidas venderlos Que contás Con todos los servicios Para que no te falte nada Y con un equipo De gente que suma Con transparencia Con solvencia Y con el respaldo De casi 70 años Al servicio Del productor De la región Cooperativa Agropecuaria General Paz La GEPAS Trabajamos Por tu confianza En Tarjeta Marcos Juárez Y Local Te damos muchos beneficios Para tus compras De viajes Celulares Electro Descuentos Y préstamos personales Pero lo más importante Es que siempre te acompañamos Y hoy Más que nunca Creemos en el valor De estar presentes Brindamos Por un 2021 Lleno de salud Paz Amor Y mucha felicidad Tarjeta Marcos Juárez Y Local 30 años De solidez Y confianza En la calle principal De Marcos Juárez Encontramos a Vinoteca Marcelino Botacín Un establecimiento Especialista En variedades De vinos Y todas clases De bebidas Y licores Un lugar perfecto Para sumergirse En el mundo vinícola Con novedades Y sensaciones De primera mano Distribuimos En nuestro canal Mayorista A restaurantes Almacenes Negocios regionales Ahora es muy fácil Catar un buen vino Vinoteca Marcelino Botacín La Vinoteca del Sudeste Cordobés Ya podés elegir El mejor regalo En el mejor lugar Vinoteca Marcelino Botacín La Vinoteca del Sudeste Cordobés Agro Maquinarias MB Concesionario Oficial Class IGEA Multimarcas Cosechadoras Tractores E implementos Agrícolas Hipólito y Rigoyen 760 Marcos Juárez Telefón 03472 444422 Celular 3472 528 964 Agromaquinarias MB Arroba Gmail Lubri Shop Cambio de aceite Y filtros De todas las marcas Y modelos Escapios originales Y deportivos Lubri Shop Intendente Loinas 565 Marcos Juárez Para turnos A los teléfonos 03472 444340 O al celular 03471 155 15 705 Lubri Shop Transmite LRJ 504 Televisora Regional Unimar Sociedad Anónima Marcos Juárez Provincia de Córdoba Recuerden ustedes cuando le presentábamos la obra de nuestro albergue Comenzaba en ese momento y lo habíamos charlado allí con nuestros recursos humanos Hablamos con Charlie en ese momento Bueno, volvimos a encontrarnos con Charlie y también con Horacio Calvo Que ya prácticamente a cuánto, a nada de esta inauguración, de este albergue Lo van a ver ustedes lo lindo que va quedando Avanzamos con más obras, con mucho más esfuerzo Y sobre todo con recursos propios y con recursos humanos propios En este caso hablamos con ellos y esto nos dice Y ya estamos con los detalles Detalles finales, gracias a Dios Bueno, ya parte de la ética está terminada Me falta instalar solamente los inodoros y algunas cositas de las duchas Y bueno, ya alargamos más Estamos en expectativa de la inauguración No sé cuándo, no sé cuándo porque eso lo manejan los chicos de la directiva Pero estamos ya con los fines, estamos detalles, detalles que encontramos Fíjate que ya se terminó de pintar, los chicos están terminando de pintar Estamos poniendo las lejillas afuera para ventilación de los baños, de las duchas Y bueno, ver los detalles que encontramos ya los vamos terminando para la inauguración Claro, a ver, te pregunto por esto Cuando comenzamos y hablamos la primera vez, esto era prácticamente Incluso los chicos recién estaban marcando la parte de los oca Estaban marcando un poco la obra Hoy ya falta muy poquito ¿Qué sensación les da a ustedes que lo ven en el día a día cómo va mejorando? Bueno, la verdad que estamos felices Porque fue de un... Hago trabajo, pero que ya lo tengamos de esa manera terminado Para tantos tiempos esperando estos baños vestuarios de baño, cocina, comedor Porque es todo completo para el albergue ¿Es un departamento? Es un departamento y qué departamento Claro, claro Estamos muy contentos todos porque fue un trabajo hecho con nuestro personal propio que tenemos Me incluyo más tranza Así que estamos felices porque cada hora que hacemos en el club Sacrificio para juntar el dinero Pero lo tratamos de darlo acá en las obras A ese dinero se lo exprime hasta el último centavo No hay manera que... Ya a esta altura yo te digo que nos falta algo Y Horacio Calvo dice Basta, basta, basta Porque ya tiene los límites de gasto Pero, viste, como es una obra nueva O ya le querés poner algo más A falta de la campana, la cocina Y yo sé que mañana va a aparecer la campana Siempre hay algún socio o alguien que... Yo tengo una campana y ya la restauramos acá y ya la colocamos Pero estamos felices, muy contentos porque estas obras malas, el tiempo que estamos Y con todo lo que estamos viviendo, una alegría, es una alegría Sin duda, sin duda Bueno, Horacio que está por ahí Horacio, vení que te estamos esperando Horacio Calvo Vení para acá No, digo, está bueno esto que bien planteabas vos El hecho de, bueno, de hacer el reconocimiento para los compañeros Que la verdad que le meten un laburo bárbaro Sí, él, Horacio, que llevó la obra al hombro Porque si él no empuja Siempre hay cosas para hacer en el club Tuve un problema de parte eléctrica Grande en tenis Bueno, se fue haciendo las dos cosas a la vez Y él le empuja sin parar Y te da ánimo a seguir trabajando Porque cada cosa que hacemos Nos da felicidad, ¿no es cierto? Chale, querido, bueno, seguramente cuando lo permita Vamos a comer todos acá Ahora no se puede, no se puede Pero bueno, lo vamos a hacer El encargado está seco Pero creo que si alguien se arrima con algo ¿Cómo no va a pagar? José Luis Ocio Me está llamando José Luis Ocio en este momento Ocio capaz que... Y si no, Volpi Los Volpi también pueden Sí, no problema Eso, sabés cómo paga Mamá quería sacar un peso como media Muchas gracias a todos Horacio, bueno, a ver La continuidad de recién Charlie habló sobre esto Arrancamos planteando la obra Hoy ya viéndola en los últimos detalles Y este es un departamento En realidad hablamos de albergue nosotros Pero en realidad termina siendo un departamento Que va a servir justamente para todas las actividades Sí, sin duda Esto termina siendo un albergue grandísimo Con todas las comodidades Para que la gente venga y esté cómoda Ya sean jugadores permanentes O gente de paso Ya una vez terminado Va a haber un lugar como para 30, 40 personas De primera Con todas las comodidades Con todas las comodidades Yo ahora yo te pregunto A ver, cuando se ideó Cuando se pensó a hoy ¿Qué fue pasando en el medio? Más allá de todos los vaivenes económicos Que ya sabemos que estamos Prácticamente Argentinos la saben jugar de taquito Pero digo ¿Qué fue pasando en el medio? ¿Cómo fueron dándose estas circunstancias De los chicos que va avanzando todo? ¿La van viendo? ¿Ya están pintando? Sí, sí En realidad Este año Teníamos la expectativa De poner una pileta Como para que puedan Lover los platos Los chicos Luego de qué bolista Y arrancamos Y bueno Y la gestión Desde directiva Desde su comisión Vasque ayudó muchísimo Y bueno Y los empleados Se ponen la camiseta Y le dan para adelante Y no quieren frenar Y bueno De nada De una pileta Terminamos haciendo Cuatro baños Cocina Todo de primera La verdad que espectacular Vamos a ver seguramente En la inauguración Dentro de poquito Nada más Y bueno Y un saludo como siempre Para todos los muchachos Que laburan Y que bien decía Charlie Decía vos Cuando se ponen la camiseta No hay manera de pararlos No, sin duda Tenemos un equipo De trabajo espectacular En todos los lugares Ya sea Fasta Country Acá Todo un equipo Que entre ellos Se complementan Y la verdad que Da gusto trabajar así Con esta gente En la continuidad De esta edición De Argentina Todos los días Tuveportes Hablamos de patín Competencia Nuestras profes Charlaron con nosotros Nos cuentan también Una nueva actividad Y atención Porque aquellas Que tengan ganas De dar un pasito más En lo que tiene que ver Con el patín artístico El patín de competición Lo hablamos con ellas Ya bueno Patín artístico Ya viene funcionando En la institución Y todo Ahora lo que Vamos a hacer Acá con mi hermana Belén Es tratar de Desarrollar La parte de competencia De patín Y tratar de A poco Este año Formar un grupo Para ir Empezar Los circuitos De competencia Y todo Claro A ver Belén Difícil momento este Lo recién lo hablamos Con otra de las profes También Porque nos toca También una circunstancia Muy particular Que no se ha visto No lo hemos tenido Nunca Y que también Vamos desarrollándonos En el día a día Si la verdad Que hace ya Un año y medio Bastante complicado Para el deporte Y para todo Pero bueno Lo estamos sabiendo Llevar Cumpliendo con el protocolo Al 100% Y hasta el momento Súper seguro La verdad No tuvimos Ningún inconveniente Nunca Claro A ver Pregunto también Por esto No solamente por los horarios Que ya lo vamos a charlar Pero recién Lo decía también la profe Desde el punto de vista Hay que dar un salto En aquellas En aquellas chicas En aquellos deportistas Que toman la actividad Y que también quiere dar Un salto más Para la actividad Si yo creo que Llega a un cierto punto Que el deporte Ya pide Ese pasito Más hacia adelante Así que la que esté interesada Y la que quiere arrancar Para lo que sea Para avanzar más Para aprender más técnica Para competir Súper invitada ¿Cuántos años Dentro del patín? Yo competía Desde muy chiquita Arranqué a los 6 Hasta los 18 Y a los 22 Empecé como técnica De competencia En el Club Leones Y ahí estoy Hace 5 años Junto con Yamila Nosotras Estamos estudiando Belén se encuentra Haciendo la tecnicatura Universitaria de patín De la UFLO De Buenos Aires Seguimos digamos Haciendo camino En esta disciplina Que tanto nos gusta Y nos apasiona Y más que nada En la parte de competencia Que también es El área que más nos gusta Dentro de lo que es patín Patín es muy amplio Así como está Que ustedes conocen Patín artístico Para el área de los festivales La parte de recreación Y demás Hay muchas disciplinas Dentro de esta área Como patín competencia Para libre Para escuela Para danza Para show Para grupales Y es muy amplio Nosotras por el momento Nos estamos enfocando Y haciendo camino En lo que es La parte de libre En la parte de competencia De libre Bien Respecto que te escuchaba Antes Y escuchaba a mi hermana hablar Respecto a lo de la pandemia Realmente fue Terrible Para lo que es el deporte Y para esto Que tanto nos gusta a nosotras Las competencias Lo mismo Se dieron de baja Muchos torneos Muchas Muchas fechas Se van pasando Y se pasan para más adelante Pero bueno Por suerte Nosotras este año Pudimos volver Con el equipo Que tenemos en Leones A las competencias Estuvimos en Villa María En un Open Nacional de Clubes Con protocolos Con seguridad Y la verdad Que fue hermosísimo Porque las chicas Se las veía Súper motivadas Re entunciasmadas Porque hay nenas Que por ahí Les gusta de la disciplina Competir Y esto de que estemos Sin competir Hace tanto tiempo Se necesitaba Y realmente Con todos los protocolos Con hisopados Y con todo Salió espectacular Y fue un torneo enorme Muy bien organizado Y se pudo volver A lo que es El tema de las competencias ¿Cuál es el objetivo De ustedes? La llegada del club ¿Cómo llegan al club? ¿Qué mirada tenían Del club ustedes? Bueno Nosotras crecimos Acá en Leones Sabemos que este club Es hermosísimo Los clubes De la zona nuestra La verdad Que son unos Más lindos que los otros Nuestra idea Es poder sumar O poder aportar Al club Esto de que Como vos lo decías antes Esto de que La nena que tenga Ganas de seguir Un poco más Acá vamos a estar Nosotras Para la parte De tratar de Por supuesto Competir Pero por ahí Si hay algo más En lo que podamos ayudar Para eso se va a abrir Este espacio Digamos Tratar de a poco De formar un equipo De preparar un equipo De interiorizar En qué es competir Para patín Y todo Sabiendo que Ya se competía Acá en la institución Porque años anteriores Se competía Pero bueno Volver a abrir Este espacio Que aquella nena Que tiene ganas De aparte de hacer La parte de patín Recreativo Artístico Competir Va a estar disponible Esta nueva disciplina Para eso Bien ¿Cómo lo veías Al club También desde tu mirada? La verdad que Muy lindo Cuando llegamos Yo no sabía Que era tan grande No tuve la posibilidad De venir mucho Pero sí He sentido hablar Del club La verdad que Estamos súper contentas La verdad que Cuando hablamos Con Pablo De la posibilidad De poder venir acá Fue re lindo Digo Bueno Podemos volver A encaminar al club En esta disciplina Que es tan linda Como patín competencia Y bueno Acá estamos Metiendo con todo Con todo Bueno Felicitaciones Gracias por estar acá Dentro del plantel De profe del club Bienvenidas Que sea con el mayor De los éxitos Y sobre todo Porque si es el éxito De ustedes Es el éxito del club También Bueno Muchísimas gracias Gracias por venir Y escucharnos Y darnos este espacio Nos vamos a poner los patines En algún momento Con José Luis Esos amarillos Esos amarillos Le quedarían bien a él Los esperamos Cuando quieran Para que prueben Vengan Eso Eso le quedarían bien a él No Muchísimas gracias Por esta calidad Bienvenida Estamos muy contentas Y esperamos dar Lo mejor de nosotras Para que también El club Dar lo mejor Para el club Hay más para esta edición De Argentina Todos los días Tu deporte ¿Cómo le va Pablo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno Vamos ahora A lo que fue La jornada de sábado Y en este caso Hablamos con los profes Con Agustina Nebreda Y con Guillermo Servidio Porque hubo una actividad Aquí En este caso Fue una tarde De clase abierta De mini tenis Y hablamos con los profes Y nos contaron Los siguientes Demostración De mini tenis De lo que hacemos Normalmente En la semana En una clase Y mostrarle un poquito A los papás Lo que vienen aprendiendo Desde que comenzó El año O desde años anteriores Porque hay nenes Que vienen De otros años A ver Un año que también Es muy diferente A lo que hemos visto En otras oportunidades Que también hemos hecho Una clase como esta ¿No? Sí, Tony Por suerte Todos los años Hemos hecho Las demostraciones De la clase De mini tenis Donde los papás Se van muy contentos Y ven a sus hijos Lo que hacen en las clases Hoy por suerte Fue un día espectacular Claro Vinieron como 50 papás Tenemos muchos chicos De mini tenis Y bueno Y queremos Invitarlos A los que faltan O a los que se quieran sumar En clase de mini tenis Que son martes y jueves En dos horarios De 15 a 16 Y de 16 a 17 horas Nenitos de 2 años A 6 años Bien, bárbaro ¿Qué fue lo que hicieron? Porque vi que jugaban También jugaban Obviamente con la pelota Pero también había Otra clase de juego ¿No? Sí, ahí la señora Ella lo explicó bien A los papás Donde también Al enseñar la parte técnica Donde son los golpecitos De drive y de revés Lo más importante Son la parte de coordinación De las habilidades motoras De los chicos Así que hacemos Juegos de coordinación Juegos donde ellos se diviertan Que les resulte fácil Y bueno Y a poquito con eso Van a ir aprendiendo Esta disciplina de tenis Claro A ver ¿Qué fue lo que También decían los papás? Porque también participaban Los papás ¿No? Sí Al finalizar Los últimos 10 minutos Del encuentro De la demostración Les pedimos a los papás Que ingresen a la cancha Y les hicimos hacer Un juego muy sencillo En el que todos sabemos Que es el saltar la soga Que por ahí es sencillo Pero hace tanto tiempo Que no lo hacen Que costó un poco En algunos casos Pero bueno Incentivamos también La actividad con los papás Y que haya ese vínculo También que se forma Que a los chicos les encanta Que sus papás Estén también en el ámbito En el que ellos se manejan Y bueno Y pasar la tarde De una manera diferente Que se diviertan No más que eso Claro Porque a ver Habitualmente Ellos lo que vienen Son los papás Los dejan a los chicos Los chicos hacen la actividad Y los papás Los recogen allí En el ingreso Porque ahora también Ha cambiado por protocolo Y hoy evidentemente También esto de encontrarse Ahí en el mismo lugar Haciendo la misma actividad A los chicos también Les da otro 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 No sé si otro valor Pero en realidad también Un plus ¿No? Sí Sí, sí A los chicos Los motiva Los motiva Sí, sí Nosotros ya les veníamos diciendo Durante la semana pasada Esta que pasó Veníamos practicando un poco Para que ellos también No se pongan nerviosos Porque Claro Si bien es mostrarles A los papás Para ellos Es todo un desafío Y les habíamos comentado Que al finalizar la actividad Los papás iban a hacer Con ellos Este juego Y estaban realmente Muy Muy emocionados ¿No? O incentivados Para que vengan Y se informen En parte también De la clase Seguro Ize Bueno Abrazo grande Y seguramente nos vemos En la semana Como siempre Agradecer a los papás Que son en realidad También son los socios Los socios del club Los nenes Obviamente toda la familia Que viene y acompaña siempre Si Queríamos decirte también Que hemos tenido en cuenta El tema del protocolo Claro Han venido muchos papás Por suerte Abuelos Todos tíos Pero hemos separado En sillas Han ido a las tribunas Y bueno Y agradecer a los papás La confianza que ponen En nosotros En dejar a sus hijos Acá en el club argentino Y bueno Y ponerle todo a nosotros De nuestra parte Abrazo grande Buenas tardes Hasta aquí llegamos Con esta edición De Argentino Todos los días Tu deporte El agradecimiento Como siempre Para ustedes Que nos permiten Ingresar allí a su casa A través de la pantalla De TRU Todos los jueves A las 9 de la noche Y aquellos que nos siguen A través de nuestras redes Con toda la información En el día a día Este programa Como también Todos los anteriores En nuestro canal de YouTube Abrazo grande Como siempre Nos encontramos El fin de semana Hay que seguir cuidándose No se olviden Que esto es muy importante Que lo hagamos entre todos Y nos cuidamos entre todos Vamos a salir Más rápido Entre todos Buen fin de semana Y a seguir cuidándonos Y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar Y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz Que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor ¡Gracias! ¡Gracias!